Este viernes 18, sábado 19, se desarrollan las segundas jornadas de sexualidad y es una propuesta que va a tener lugar en el Instituto Superior Ramón Menéndez Pidal. Hay una fuerte convocatoria, gran preparación. Hace un tiempo que vienen trabajando diferentes organizaciones de Río Cuarto en la puesta en marcha de esta iniciativa que va a permitir la reflexión, el debate de diferentes sectores y profesionales. Por supuesto también público en general puede participar de la misma. Estamos ya con una de las disertantes invitadas a participar. Se trata de María Marta Castro Martín. Ella es sexóloga educativa, especialista en discapacidad. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Tu punto geográfico de anclaje es Buenos Aires, pero me decías que viajas por todos lados, ¿no es cierto? Sí, sí. Vivo en Buenos Aires. A veces me preguntan dónde vivís, dónde vivís. Vivo en Buenos Aires, pero bueno, me dedico a dar capacitaciones en distintos lugares de nuestro país que tienen que ver con esto de brindar educación sexual integral a personas con discapacidad y, por sobre todo, a personas con discapacidad intelectual. Claro. ¿Cómo se aborda esta temática? ¿Cómo se trabaja con la persona con discapacidad intelectual? En general, primero tratamos de abordar la temática de la educación sexual con las familias, que sería como un cambio de eje en lo que es la educación. No se trata de educar a los niños, sino primero acercarnos a las familias, a los padres, a las mamás, que son los primeros que consultan. Con los chicos es mucho más fácil, es mucho más sencillo, es mucho más espontánea la posibilidad de darles educación sexual. Es a través del juego, es a través de la palabra, del dibujo, de rompecabezas, de charlas, de películas. Entonces, digamos, tenemos diferentes recursos con los que podemos trabajar el tema de la sexualidad. Muchas veces se trabaja con los emergentes, con lo que consultan los padres o los docentes, con lo que pasa en el aula, con lo que a veces asusta. Si alguien besó a alguien, si alguien tocó a alguien, si alguien se puso de novio. Entonces, a veces son esos emergentes que en educación sexual integral le llamamos las puertas de entrada a la educación sexual. En las personas con discapacidad, a lo mejor es un mito, ¿no? ¿Suele haber una mayor inocencia respecto de la sexualidad, de la expresión de lo que se va sintiendo? Muchas veces tiene que ver con la falta de educación en lo que son las conductas sociosexuales, en lo que está bien, en lo que está mal, en lo que es íntimo, en lo que es privado. Producto a veces de una educación donde no se ha respetado la intimidad de la persona con discapacidad. En general, la persona con discapacidad está rodeada de muchos adultos, desde que nace, a partir de que una persona nace con una discapacidad. Los papás, lo primero que escuchan es, hay que hacer estimulación temprana. Y a partir de allí están rodeados de muchos adultos. La persona que estimula, el neurólogo, el psiquiatra, el kinesiólogo, el psicomotricista, la fonaudióloga. Hay muchas cosas que hay que hacer, que dicen los profesionales que hay que hacer. Siempre están rodeados de gente, siempre están como cuidados, mirados. Entonces, no hay espacio para la privacidad, no hay espacio para el juego espontáneo. Entonces, por eso a veces las manifestaciones sexuales aparecen como conductas que irrumpen y molestan. Porque no han tenido, un niño que no tiene discapacidad tiene más tiempo de estar solo y de estar solo con los amigos. Y también aparecen conductas como la masturbación, pero lo hacen más en su cuarto, en privado. Y a veces los chicos con discapacidad hasta son cambiados sus pañales, ya cuando son más grandes, inclusive de forma pública. No se preserva esa intimidad. Y si bien vivimos inmersos en una sociedad cada vez más informada y formada en torno de la sexualidad, hay todavía dificultades, resistencia para el abordaje de este tema, para hablarlo públicamente. Esto es así, ¿no es cierto, María Marta? ¿Cómo se vivencia en los contextos donde hay personas con discapacidad? Y bueno, es difícil porque hay que romper con muchos mitos. Ya desde hace muchas décadas, la sexualidad de la persona con discapacidad ha tomado, digamos, otra, digamos, una visibilidad mucho más importante, porque realmente ahora 40 años la persona con discapacidad solía fallecer muy joven. Generalmente, personas con síndrome genético, como puede ser la persona con síndrome de Down, 40 años atrás podía fallecer entre los 16, 20, 23, 24 años, con lo cual no podíamos ver su periodo adolescente, sino que era un envejecimiento muy prematuro. Hoy encontramos que la persona que tiene síndrome de Down vive hasta los 60, 65 años. Entonces, todos los periodos del desarrollo psicosexual los vamos a vivenciar, desde la niñez, la prepubertad, la pubertad, la adolescencia, la juventud, y aparecen todos los deseos que aparecen en cualquier otra persona. El deseo de independizarse, de tener una vida autónoma, de tener una pareja, de poder vivir con esa pareja, de casarse, inclusive de tener hijos. Y esto en general, en todas las personas con discapacidad... ¿Cómo ha cambiado esto, en los últimos años? Cambió muchísimo, cambió muchísimo esto. Yo trabajo desde muy jovencita con personas con discapacidad y sus familias, y esto ha cambiado mucho, y hoy los papás también saben de todos los derechos de sus hijos, y sus hijos saben de sus derechos. Tenemos que tener en cuenta y nombrar, y que la gente lea y se informe sobre la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la cual Argentina está adherida, y entonces cobra fuerza de ley, y forma parte de nuestra Constitución. Entonces tenemos que respetar lo que marca la Convención en cuestiones que hacen a la sexualidad, como es el derecho a preservar su fertilidad, el derecho a recibir educación sexual sobre salud sexual y procreación responsable, y su derecho sobre elegir querer formar pareja y casarse, por ejemplo. María Marta, sobre esto que estás hablando, también está gran parte en tu publicación, Educación para la Salud Sexual en Personas con Discapacidad Intelectual. Este libro lo trajiste para compartirlo, para que la gente acceda al mismo a través de estas Jornadas de Sexualidades que se van a dar mañana y pasado en el Instituto Superior Ramón Menéndez Pidal. Bueno, agradecidos de contar con tu presencia, muy valioso el aporte para el crecimiento de todos y cada uno. Muchas gracias a ustedes. Gracias.